Son las personas que nos pasó a sus Y yo mismo No, 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 no No, 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 no Es que encima viste vos las vas vienes al final de... Cásicá A ver... Le tiramos un poquito de facha A ver, acá Reignan Ahí, reignan ¿Muénes vos? Tú vine... Yo subí en 2012 Ah, no, ahora te senta Gracias. 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 Gracias.